En el barrio La Cachilva se ha formado la corredera En el barrio La Cachilva se ha formado la corredera Allá fue uno bombero por su canta de su sirena Allá fue uno bombero por su canta de su sirena En el barrio La Cachilva se ha formado la corredera En el barrio La Cachilva se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos por su canta de su sirena Allá fueron los bomberos por su canta de su sirena ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! El barrio La Cachilva se ha formado la corredera El barrio La Cachilva se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos por su canta de su sirena Allá fueron los bomberos por su canta de su sirena ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay, mamá! El barrio La Cachilva se ha formado la corredera Se quedó dormida y no apagó la vela El barrio La Cachilva se ha formado la corredera El barrio La Cachilva se ha formado la corredera El barrio La Cachilva se ha formado la corredera El barrio La Cachilva se ha formado la corredera El barrio La Cachilva se ha formado la corredera El barrio La Cachilva se ha formado la corredera El barrio La Cachilva se ha formado la corredera El barrio La Cachilva se ha formado la corredera El barrio La Cachilva se ha formado la corredera El barrio La Cachilva se ha formado la corredera El barrio La Cachilva se ha formado la corredera Haber una verdad